...que ya no podían esperar más. Aprobó la cuarentena. Quinto y sexto día, sábado y domingo 20 y 21 de octubre. Se alerta a las unidades de la Fuerza Aérea y de la Marina. Se dan instrucciones a los líderes aliados en capitales extranjeras. El Congreso está en receso, pero el Senado y la Cámara de Diputados se trasladan a Washington. Significaría una guerra. La fase secreta de la crisis terminó. No. Ahora Kennedy estaba decidido a informar al público. Séptimo día, lunes, 22 de octubre. El discurso de John Kennedy es el más sombrío que haya dado un presidente norteamericano... ...desde que Franklin Roosevelt notificó a la nación de la guerra después de Pearl Harbor. Se ha iniciado una estricta cuarentena sobre todas las embarcaciones militarmente equipadas que se dirigen hacia Cuba. Serán interceptados todos los barcos de cualquier tipo que se dirijan a Cuba... ...procedentes de cualquier país que contengan cargas de armas ofensivas. La política de nuestro país será evitar cualquier misil nuclear lanzado por Cuba contra cualquier nación del hemisferio occidental... ...como un ataque de la Unión Soviética sobre los Estados Unidos. Demandando, por lo tanto, una respuesta en total represalia de la Unión Soviética. Cuba ha reaccionado ordenando a sus fuerzas armadas que estén alertas. Los Estados Unidos están preparados para hundir los barcos soviéticos. Los Estados Unidos deben asumir las pérdidas. Las patrullas aéreas investigarán a los barcos que van a Cuba. Nos encontramos en la situación internacional más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. Las próximas 48 horas serán decisivas. Octavo día. Martes 23 de octubre. ...armadas que estén alertas. Los Estados Unidos están preparados para hundir los barcos soviéticos. Los Estados Unidos deben asumir las pérdidas. Las patrullas aéreas investigarán a los barcos que van a Cuba. Nos encontramos en la situación internacional más peligrosa desde la Segunda Guerra Mundial. Las próximas 48 horas serán decisivas. Octavo día. Martes 23 de octubre. A 13 horas del discurso no hay respuesta alguna de parte de Moscú. Y cuando finalmente reaccionaron, enviaron una indolente nota al embajador norteamericano acusando a los Estados Unidos de piratería. No contiene amenaza de acción militar ni advertencias acerca de si los barcos soviéticos intentarán evitar el bloqueo. Kennedy acorta la línea de intercepción de la cuarentena de 800 a 500 millas. La idea es dar a Khrushchev más tiempo para decidir qué hacer. Esta noche el mundo recibirá una moratoria de 15 horas. Kennedy firmó la proclama formal de la cuarentena sobre Cuba a las 7 horas del este, pero no tendría vigencia esta hasta las 10 del día siguiente. Hasta entonces no dispararemos, aunque los buques soviéticos se deslicen sobre la línea marcada que rodea Cuba. Aproximadamente 25 buques soviéticos se acercarán a nuestros barcos. ¿Hay torpedos nucleares en la isla? Dado el hecho de que sabemos y hemos identificado sustancialmente ciertos misiles que sólo pueden funcionar con torpedos nucleares, hay que suponer que dichos torpedos están en la isla. Sabemos de la existencia de 160 torpedos nucleares, incluyendo 80 torpedos tácticos, a utilizarse contra una escuadrilla invasora y contra fuerzas terrestres en la isla. Que hubo es justo a 90 millas de la Cuba de Castro, refuerzo militar y otras señales de actividad urgente. El bloqueo norteamericano contra nuestro país es un acto de guerra. Es el uso de la fuerza por el gran poder contra la independencia de nuestro hogar. Esto es un acto criminal. Aquellos días estaban llenos de tensión, porque controlábamos movimientos de cada barco ruso que partía de los puertos soviéticos hacia el hemisferio occidental. Habíamos tomado cierta estrategia de los bombarderos y tanques aéreos y les colocamos misiones fotográficas para tener constancia de dichos barcos. Esta mañana el comité ejecutivo se encontró con el presidente. El jefe de la CIA, McCohen, es uno de los hombres más importantes del grupo. Hoy algunos de sus miembros estuvieron dos veces allí. La segunda vez para aprobar la proclama por la cual el presidente firmó a las 7 y 5 de esta tarde. Unos pocos rasgos de una lapicera que formalizó un cambio abrupto e irreversible en la política norteamericana. Preocupados, alarmados y hasta temerosos, el público norteamericano apareció determinado y resuelto y su actitud estaba resumida por Adlai Stevenson. Esperamos que el presidente Khrushchev no haya hecho malos cálculos. Que no haya tomado abstinencia por debilidad. No podemos creer que él suponga que, aunque tengamos poder, nos faltan agallas. Que, aunque tengamos armas, nos falta la voluntad de utilizarlas. Todavía esperamos, todavía rogamos, que lo peor pueda evitarse. Y que el líder soviético pondrá punto final a esta siniestra aventura. Este es el punto en el cual estamos interesados acerca del ataque a los barcos en el mar y puede terminar en un juego sin final. Noveno día, miércoles 24 de octubre. Hemos dicho que si Cuba comienza con el fuego, nos vengaremos y comenzará el juego. Diría que el momento de mayor tensión fue cuando un barco soviético se acercó a la línea de la cuarentena y no se detuvo. Y la cuestión era, ¿qué debíamos hacer? La marina comprendió que debía llevar a cabo lo que ellos llamaban bloqueo. Debían disparar. Tomamos esa decisión, pero al llegar el primer barco lo dejamos pasar. Esperamos el segundo barco. Este llegó y se detuvo y luego nos informaron que todos los barcos soviéticos que se dirigían a la isla de Cuba habían tomado el camino de regreso. Y aquel fue un momento muy, muy tenso y crucial. En la Casa Blanca, Dean Rusk aventura este pensamiento. Estamos con los ojos bien abiertos, pero creo que nuestro compañero lo está guiñando. Pero la crisis está muy lejos del final. Los técnicos rusos todavía están en Cuba instalando los misiles y equipándolos con torpedos nucleares. Más tarde, informes de inteligencia dijeron que estaban listos para disparar hacia los Estados Unidos en una cuestión de días. Entonces Kennedy subió la presión. Mandó un mensaje a través del embajador soviético Anatoly Dobrynin que decía que debían retirar los misiles hacia el fin de la semana, La mayoría de los consejeros militares y civiles del presidente le recomendaron que a menos que Khrushchev se rindiera, deberíamos atacar de inmediato y teníamos planes para hacer un ataque aéreo desde el primer día que incluirían mil salidas de un solo avión contra los objetivos de Cuba y hubiera continuado con una invasión marina y terrestre. Décimo día, martes 25 de octubre, las Naciones Unidas. Permítame hacerle una simple pregunta. Embajador Soren, ¿podría negar que la Unión Soviética ha ubicado y está ubicando misiles de alcance mediano e intermedio en Cuba? ¿Sí o no? No espere por la traducción. ¿Sí o no? Señor, no estoy en una corte norteamericana, por lo tanto no voy a responder. Usted me hace una pregunta a mí a modo de fiscal. A su debido momento tendrá su respuesta. Puede responder sí o no. Usted ha negado que existen. Quiero saber si he comprendido su respuesta correctamente. Tendrá su respuesta en el momento oportuno. Tendrá su respuesta en el momento oportuno. Estoy dispuesto a esperar por su respuesta hasta que el infierno se congele, si esta es su decisión. Y también estoy preparado para presentar la evidencia ante la corte. Un décimo día, viernes 26 de octubre. Utilizando como intermediario a un corresponsal diplomático de ABC News, más tarde embajador de las Naciones Unidas, John Scully, llega a un informe de la embajada rusa que describe un posible acuerdo, el retiro de los misiles a cambio de la promesa norteamericana de no invadir Cuba. El mensaje llega a Kennedy y le dice a Scully que transmita que dicha propuesta será considerada seriamente. Unas horas después, Kennedy recibe una carta larga y patética de Khrushchev. Describe con angustia la terrible destrucción que produciría una guerra nuclear a ambos países, los Estados Unidos y la Unión Soviética. La opinión firme de mi padre era la de no comenzar esta guerra. No era una decisión de un político, sino una decisión del corazón. La carta del primer ministro parece haber persuadido a Scully. Retiro de los misiles a cambio de la promesa de no invadir Cuba. Décimo segundo día, 27 de octubre. Las dos superpotencias se mueven en el límite de la guerra. El día comienza con una carta de Khrushchev que es más formal en el tono y más severa en el contenido. Esta vez, la condición de quitar los misiles de Cuba era el rendimiento de los misiles NATO de Turquía. Pero Kennedy no parecía dispuesto a retirar armas a un aliado en cambio de la seguridad de los Estados Unidos. Por otra parte, los hechos comienzan a estar fuera de control. Primero llega un informe diciendo que el avión norteamericano U-2 ha desviado su curso hacia el espacio aéreo ruso y ahora está extraviado sobre Siberia. Luego llega la noticia de que otro avión U-2 ha sido derribado sobre Cuba por un misil de superficie. Fue un acto comandado, efectuando disparos hacia el espacio aéreo o hacia algún sistema de navegación. Un avión U-2 volando sobre la Unión Soviética o un destructor marino norteamericano enseñaba a los rusos algo, acusando la presencia de submarinos en la zona. Todas estas cosas combinadas podrían muy bien haber convencido, tanto a un lado como al otro, que la guerra nuclear estaba por comenzar. Kennedy decidió actuar. Según el consejo de su hermano y otros consejeros, decidió ignorar la segunda carta de Khrushchev, cuya condición es el retiro de los misiles de Turquía, y respondió en su lugar a la primera carta, la cual es más indefinida, más conciliatoria. La Casa Blanca despacha la carta a Khrushchev aquella tarde, y anuncia que ha aceptado los términos soviéticos para llegar a un acuerdo. Ahora es la decisión de Khrushchev. Si rechaza la propuesta de Kennedy, el último quedaría bajo la gran presión de comenzar las acciones militares. Era una bella noche de sábado. Dejaba la oficina del presidente a las 7 de la tarde para regresar a mi oficina, y pensé que no podría haber otro sábado de noche. Pero el sábado, el Pentágono está pensando seriamente en un ataque aéreo sobre Cuba el día lunes, seguido de una invasión. Nos hubiéramos encontrado con armas nucleares. Nuestro ejército no estaba equipado como ellos, y hubiéramos tenido que responder con aviones que llevaban torpedos nucleares norteamericanos. Si lo hubiéramos hecho, Cuba hubiera destruido a nuestro ejército por completo. Nos hubiéramos reducido por los torpedos nucleares. ¿Dónde hubiera terminado? Seguramente Cuba hubiera lanzado sus misiles a las ciudades norteamericanas, y nosotros contra los blancos de la Unión Soviética. Hubiera sido un desastre. Pero nunca se llegó a eso. Décimo tercer día, domingo 27 de octubre, a las 9 de la mañana, ahora Washington, la radio de Moscú anuncia la decisión de Khrushchev, la de aceptar los términos de Kennedy. De acuerdo a la promesa de los Estados Unidos de no invadir Cuba, el anuncio dice que los misiles ofensivos serán retirados de Cuba y devueltos a la Unión Soviética. Esta es la declaración del presidente Kennedy hacia el mediodía. Doy la bienvenida al anuncio del presidente Khrushchev, a su decisión de detener la construcción de bases en Cuba, desmantelar las armas ofensivas, llevarlas a la Unión Soviética bajo la verificación de los Estados Unidos. Esta es una importante y constructiva contribución a la paz. El sabor de la capitulación recae esta noche sobre la capital soviética. Tenemos la sensación que el gobierno soviético había retrocedido en todo el camino. Si hubiéramos tenido que actuar las primeras 24 horas del día miércoles, creo que no hubiéramos elegido con tanta prudencia como finalmente lo hicimos la cuarentena contra el uso de armas ofensivas. Tuvo más resonancia que lo que nosotros pensamos. Creo que la Unión Soviética estaba un poco real hacia permitir que los Estados Unidos interceptaran los barcos, los que transportaban una buena cantidad de sus materiales altamente secretos y sensibles. Es muy difícil emitir juicio acerca del efecto de nuestras decisiones sobre otros países. En Cuba, en el año 1961, elegimos la incorrecta. Gracias. 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 Gracias.